y como sé que a ustedes les gusta mucho jugar y se han divertido mucho en casa todo este tiempo pues vamos a continuar jugando miren lo que tengo acá estos objetos que tengo acá se llaman cilindros como se llaman eso se llaman cilindros pero miren que ahí tengo cilindros de varios colores vamos a ver díganme ustedes ya vimos los colores ahorita sólo estamos repasando a ver si no se les han olvidado los colores de qué color es este cilindro école este color morado muy bien este otro que tengo acá de qué color será eso amarillo muy bien amarillo este que tengo acá de qué color será vamos a ver hay algún juan por ahí vamos a ver juan que de qué color es este cilindro eso rojo muy muy bien de qué color será este vamos a ver ustedes son muy inteligentes y sé que no se les han olvidado los colores de qué color es eso azul muy bien de qué color será este que tengo acá es un grande cilindro de color muy bien anaranjado eso muy bien y este que tengo acá como el color de los árboles de las montañas de los bosques de color muy bien color verde pues estos cilindros cada uno de ellos tiene una base del mismo color verdad para el cilindro color verde tenemos su base que es color verde para el cilindro anaranjado será anaranjado o será qué color será este será amarillo qué color es sí anaranjado muy bien lo vamos a poner como base del cilindro color anaranjado y qué color es este muy bien es la base del cilindro color azul excelente bravo por ustedes y este qué color es muy bien la base del cilindro color amarillo excelente sólo niños inteligentes están del otro lado de esa cámara qué color es este muy bien morado y lo ponemos en la en el cilindro como base del cilindro color morado que nos falta quien está sin su base excelente el cilindro color rojo está sin su base se la vamos a colocar y ya todos están sobre su base pero ahora lo vamos a hacer y lo vamos a jugar para divertirnos y ustedes me van a ayudar a hacer este juego también y con unos invitados especiales que traje hoy vamos a hacer este juego vamos a colocar las bases de los cilindros en distintos lugares y mis invitados especiales van a colocar a cada cilindro en su base pero lo tienen que hacer rapidito rapidito porque yo voy a llevar el tiempo y tienen que hacerlo rápido y el niño que lo haga más rápido el niño ganador después de hacer esto vamos a hacer algo para que ustedes en su casa puedan jugar y divertirse también con los cilindros muy bien vamos a colocarnos entonces y en un ratito llamo a mis invitados para que vengan a desarrollar este juego bonito que tenemos para el día de hoy que es lo que vamos a hacer se acuerda vamos a ver eso vamos a colocar a cada cilindro en su base del mismo color en su base del mismo color entendieron el cole vamos a hacerlo voy a llamar a mis invitados especiales para que pasen acá y podamos desarrollar el juego vamos 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 a ver van a agarrar ustedes aquí están los cilindros de cilindros de calé y aquí están los cilindros de adaza y van a buscar la base del cilindro del mismo color va a buscar la base del cilindro color rojo la base del cilindro color verde y la base del cilindro color azul entendió muy bien mi amor y usted va a buscar la base del cilindro color anaranjado la base del cilindro color morado y la base del cilindro color amarillo a la cuenta de tres usted lo va a buscar ante los que están ahí y lo va a ir a colocar muy bien a la cuenta de tres uno dos tres vamos 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 esto bravo 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 vamos muy bien 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 excelente excelente bravo muy bien gracias 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 muy bien vieron les gustó el juego muy bien para que ustedes puedan divertirse en casa con el con el juego que desarrollamos hoy pueden construirlo con ayuda de su papá y de su mamá como lo pueden hacer utilizando los rollitos que quedan cuando se nos termina el papel higiénico o lo pueden este construir ustedes con cartoncillo en este caso yo los hice con cartoncillo y los pinté con los colores que estamos reforzando esta semana ya tengo aquí cinco colores como pueden ver tengo cinco colores ya cuál color me faltará construir vamos a ver excelente son muy observadores nos falta el color morado entonces lo vamos a construir el traje el material para que ustedes vieran cómo lo vamos a hacer para que ustedes también lo puedan construir en casa les pido a los padres y a las madres que por favor ayuden a sus niños a construir este bonito juego y ustedes en casa se puedan divertir también tenemos ya también las bases de los cilindros verdad para que ustedes puedan este trabajarlos en casa entonces voy a construir uno ahorita yo para que ustedes puedan ver cómo se hace y ustedes puedan hacerlo en casa también tenemos un pedacito de cartoncillo en la medida puede ser la que ustedes decidan a tener y también tenemos el pedacito que va a hacer para la base del cilindro que también la vamos a pintar del color que nos hace falta pero primero vamos a hacer el cilindro verdad así que vamos a utilizar el silicón para hacer el último cilindro que nos falta del juego entonces ya tenemos ya el pedacito de cartoncillo ya cortado solamente para unir y armar nuestro cilindro lo sostienen un momentito para que pueda pegarse bien para que luego de esto lo podamos pintar verdad y así ustedes en casa pueden jugar con la familia y divertirse así como lo hicimos esta mañana aquí verdad ya lo tenemos pegado y ahora lo vamos a pintar qué color dijimos que nos faltaba el color morado muy bien lo lo pintamos y así vamos a tener el juego completo de cilindros para jugar en casa cuando terminen de pintar el cilindro y la base lo dejan secar y después de eso a divertirse en casa con sus hermanos mamá y papá no